Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en WS y tenemos novedades sobre el pase de cacería próximo, el que va a venir dentro de unos días ya, y también las notas del parche 1.4.2, que son unas notas cortitas, es una actualización que se vendrá mañana y que no cambia mucho, sí que hace un par de ajustes interesantes con estos ciertos bugs, pero bueno, son poquita cosa. Vamos primero con lo importante, en el vídeo de ayer, si no lo habéis visto, os recomiendo verlo, porque ha sido una locura el vídeo de ayer, han actualizado el roadmap, ya sabéis que han puesto que próximamente en Dables van a meter planeadores, próximamente también tendremos ese mundo abierto que incluirá eventos, que incluirá nuevas misiones, que podremos usar esos planeadores en ese mundo abierto, un montón de cosas más, pistas sobre el nuevo BIMBUT y la nueva escalada, va a ser una locura, y esto que también lo habían puesto ayer, si no me equivoco, se me ha pasado y os lo traigo con este vídeo. Básicamente, entre las cosas que vimos ayer, habíamos visto que, bueno, la temática de un nuevo pase de cacería, que yo pensaba, de hecho, que era un pase que no era el siguiente, que se nos iba un poco más lejos, pero no. El pase de cacería de temática forja, como ellos lo llaman, es el siguiente, el que va a venir el día veintitantos, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente cuándo cambia, pero vamos, el siguiente pase después del actual es el de esta temática. Aquí tenemos una imagen, un concept art, y nos dicen además que la semana que entra, esta semana que viene, nos darán más detalles, o sea que atentos al canal, suscribiros y activar la campanita, porque yo, como siempre, tan pronto como pueda, subiré toda la información. Nos dejan este concept art, este arte conceptual, recordad que este tipo de arte conceptual no tiene por qué representar al 100% lo que veremos luego en el juego, pero bueno, nos da pistas sobre la temática e incluso sobre las skins. Vemos dos skins, de frente y de espaldas, yo creo que si tuviera que decir, si al final son estas las skins que eligen para el pase, la de la derecha parece más tipo nivel 1 y la de la izquierda parece más tipo nivel 50, ¿no? Del pase. No sabemos si este pase van a meter tres skins como en el pase actual, para mí el pase actual ha sido de lo mejorcito, encima habían devuelto ese 100% de platino para poder conseguir, si llegas al nivel 50, el siguiente pase gratis, espero que se repita aquí, aunque no nos han dicho nada todavía, y me gusta, me gusta esta temática, sobre todo esta skin de a la derecha me recuerda mucho a Star-Lord, de Guardianes de la Galaxia, y puede estar muy guay para cosplay, ¿eh? Promete, esta temática de Forja, como llame antes, promete bastante. Y mira, de hecho estoy viendo aquí un comentario de Kevin, que es un seguidor, y ha puesto ahí un comentario en el Twitter, le mando un saludillo. Pues vale, también, bueno, otra cosa interesante, que esto lo había leído antes, pregunta aquí otro, bueno, otro usuario de Twitter, que si no va a haber un pase que hacería de Dark Harvest, del evento de Halloween, y responde el equipo de dobles que no, que sí que va a haber cosas de, digamos, cosméticas de Halloween, como habíamos visto en el vídeo de ayer, de hecho, va a haber un nuevo vendedor, van a introducir un nuevo NPC, que nos venderá cosas en los eventos, y en el evento este de Halloween nos venderá, pues, máscaras, nos venderá cosillas de Halloween, pero el pase que hacería, que se viene en nada, que va a coincidir con el evento de Halloween, no es de Halloween, no es de temática Halloween, es de esta temática de Forja, para dejarlo ahí clarillo, ¿vale? Pero como, bueno, nos dicen que no nos preocupemos, porque vamos a tener bastantes cosillas de este evento de Halloween, que para mí los eventos de Halloween en dobles suelen ser de los mejores, recuerdo que hace dos años, creo que fue, salió el tema de los Unseen, salió el tema de, bueno, es que decoraron el Ransgate, metieron en la cueva a un error momificado, en el evento del año pasado, no me acuerdo que había bien la introducir, pero me suena que también estaba muy bien, yo creo que los eventos de Halloween suelen ser los mejores. Vamos con la actualización 1.4.2, actualización cortita, no mete mucho contenido, pero regla ciertas cosas. Armas, pica de guerra, los jugadores ahora pueden cancelar el combo de ataque ligero de la pica de guerra esquivando, esto está bien, tengo que jugar a fondo la pica, porque la actualización 1.4, en la que metió la Garus y la escala de la terra, le hicieron bastantes cambios a la pica, sobre todo creo que a la fluidez con la que cambias entre ataque fuerte y débil y cómo juegas, y tengo que probarla porque yo creo que ha ido poco a poco mejorando la pica, aunque yo creo que todavía le falta un rework. Repetidores, se ha corregido un error en el cual al disparar contra las raíces de la Garus durante su estado de délicamente cargado no se infligía daño, vale, esto lo desconocía que esto pasaba. Jugabilidad, se ha corregido un error en el cual los jugadores no podían volver a montar Vimods, algunos de vosotros me reportasteis ese error por Twitter, recuerdo, que os subíais en los ascensores de Aether, en los respiraderos, pero no os dejaba montar los Vimods, pues esperemos que se corrija y os dejen montarlos con normalidad. El modificador sangre venenosa ahora tiene un efecto visual de veneno en partes rotas. Vale, ahora tenemos cambios de interfaz, se ha agregado más texto al árbol de talentos de escalada para añadir más claridad a los talentos pasivos, la pantalla de vínculos de Slayer ahora muestra las recompensas correctas para todos los jugadores, abrir vínculos Slayer al finalizar una cacería ya no quita la interfaz de usuario de fin de cacería, y las misiones problemas de esporas no hay árbol seguro lejano y desconocido, ahora están totalmente traducidas en todos los idiomas. Por último, varios, se ha reducido y balanceado el audio para las amps forma terra y forma eléctrica. Creo que a veces se le iba un poco la flapa aquí con el audio en estas amps, como que se dejaban de escuchar ciertas cosas y se oían muy alto otras, era un poco raro. El rugido distante del Emberman es porado en problemas de esporas, ya no es silencioso, ahora es un 110% más intimidante, y se ha mejorado el nivel de detalle en los árboles distantes en el pantano de la escalada a terra. Vale, y otra cosa rápida que os quería comentar, bueno, me podéis seguir en Twitter, de hecho en breves haré un sorteo en Twitter, bueno, de hecho creo que dos, porque me quedan todavía dos pases de cacería para sortear, o sea que seguramente en Twitter, igual uno en Twitter y uno en Discord, o los dos en Twitter, los sortearé antes de que acabe el pase, o sea que seguidme en Twitter porque tendréis ahí los sorteos. Y respecto a este pase, han dicho aquí en el propio Twitter, en un tuit, que en la 1.4.3, que será la siguiente actualización, entrarán a corregir el tema de los drops de los Vimods, que eran un poco inconsistentes, el tema de los drops de materiales de agarus y de ciertos Vimods, pues lo arregalarán no en este 1.4.2 de mañana, sino en la 1.4.3, que saldrá el 22 de octubre. De hecho el 22 de octubre yo creo que es, o sea, la 1.4.3 debe ser la que mete ya todo el tema de Halloween, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ya lo veremos. Atentos al canal porque se vienen más cosillas, hasta aquí el vídeo de hoy, y nada más, un saludillo. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!